Hoy en Energía al Tablero ¿No hablaremos sobre qué es el fenómeno del niño y cómo nos afecta? El fenómeno del niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico. Esto puede provocar sequías severas, aumento de la temperatura y cambios en los patrones de lluvia. Sus efectos pueden impactar la seguridad alimentaria, la salud pública, la economía y el servicio de energía eléctrica. Es crucial tomar medidas de preparación y adaptación para mitigar sus consecuencias. La educación y la concientización son fundamentales para enfrentar el fenómeno del niño de manera efectiva. Energía al Tablero, el espacio para conocer la energía. Energía al Tablero 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 Ese es butchается shaft,end referencia al Tablero inesper они a caída presidencia Gracias.